La central de camiones la amenazaban con asesinarla, el detenido con intoxicación por consumo de drogas y obviamente no iba a hacer esto de manera normal sin andar consumiendo ese tipo de cochinadas. Cuadro también de paranoia tenía el amigo, fue identificado como Arturo Arturito de 29 años de edad, quien quedó recluido tras las rejas a cargo de las autoridades ministeriales. La secretaria de una central de autobuses fue rehén de un sujeto que se introdujo a la oficina y la mantuvo amenazada hasta que fue liberada por municipales quienes detuvieron precisamente al agresor. Qué buena chamba se aventaron los polis. El detenido con intoxicación por consumo de drogas y cuadros de paranoia fue identificado como Arturo de 29 años de edad, quien quedó recluido tras las rejas a cargo de las autoridades ministeriales. Hablando de Arturito, ayer estaba viendo la serie esa de Netflix, la de La Casa de Papel se llama, ¿no? Mi estimada Coloma Chávez. El papel de Arturito, está suave el papel del Arturito, la riega una y otra vez, pero parece que ya lo mataron. Bueno, si usted no ha visto la serie, mejor ni se la platico. Y nos vamos a lo que sucedió allá en Nogales, porque Arturito andaba bien acelerado, fue a las 10 con 3 minutos del 19 de septiembre cuando alertaron al C5 que en la central de autobuses TAP, ubicada en la avenida Obregón y Boulevard Greco, tenían privada de la libertad a una de las trabajadoras. El acusado pedía gritos a la presencia de la Guardia Nacional. Los oficiales fueron informados de un sujeto que irrumpió en las oficinas, gritando que necesitaba la presencia de la Guardia Nacional porque era perseguido por la mafia y que lo querían matar. Así andaría, le repito, así andaría el tipo, amigo del auditorio. El comunicado policial detalla que el sujeto se abalanzó sobre la secretaria del establecimiento y la mantuvo amagada con una navaja exigiendo que obedeciera precisamente sus instrucciones. La policía tocaron la puerta de la oficina y le indicaron al agresor que querían dialogar y que eran autoridades, pero el agresor le contestó que se iba a retirar porque de lo contrario, o que se retiraran. De lo contrario que le iba a dar cranky ahí a la pobre muchacha, la secretaria que la mantenía de rehén todavía hasta ese momento. Los elementos se introdujeron finalmente a la oficina y acorralaron al hombre que mantenía amagada a la mujer y finalmente lograron que tirara la navaja al piso y posteriormente sometieron al responsable. Le repito, el detenido es Arturo, de 29 años de edad, fue a las 10 de la mañana en la central de autobuses por allá de Nogales, en la línea de autobuses TAP. La víctima era una mujer de 24 años de edad y al final de cuentas el tipo quería la presencia ante la Guardia Nacional porque lo andaba persiguiendo la mafia y obviamente no era con las buenas intenciones. Ya cuando lo agarran, lo someten y le hacen algunos exámenes, algunos estudios al tipo, pues se dan cuenta que no andaba muy bien de sus facultades mentales, ¿no? Para empezar, el tipo alucinaba, había consumido también drogas y pues la paranoia andaba a diestra y siniestra. Siete de la mañana con 45.